Bueno, nosotros vamos a estar hablando, por supuesto, durante las siguientes entregas de 5 días con respecto a este segundo caso confirmado. Vamos a tener más detalles concernientes a esta situación. Nosotros ahora ya vamos a recibir a nuestro primer invitado de la mañana. Son las 9.20. Estamos ya en la compañía de Esteban Casarino, quien es Coordinador General de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Hacemos un giro completo con respecto a las informaciones porque esta sí es bastante positiva. Así que, Esteban, el gusto que nos visites en esta mañana y poder hablar acerca de esto. Que uno piensa que 2022 falta demasiado todavía, pero los trabajos que se están haciendo ya actualmente son realmente enormes y queremos escuchar un poquitito acerca de eso. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. La verdad que muy contentos de poder difundir un poquito el trabajo que se está haciendo de esta que va a ser la gran fiesta del deporte sudamericano aquí en Paraguay. Y entendemos que va a ser la mayor fiesta realmente, el mayor evento realizado en nuestro país hasta este momento. Así que súper orgulloso y súper contento de todo lo que se está haciendo. Esteban, decime, para refrescar la memoria, este evento había sido suspendido en algún momento de que no se iba a realizar en el país. Después se retoman las cuestiones y finalmente sí, ya está. En el 2022, Asunción sede de estos juegos. Sí, así mismo, Asunción era la sede confirmada para los Juegos 2022 y luego Paraguay digamos que se baja de sediar los Juegos y luego de mucho trabajo, se hizo una reingeniería de presupuesto, un trabajo muy fuerte de la ministra de Deportes y el presidente del Comité Olímpico paraguayo y se reestructuró la forma de organizar los Juegos y se pudo recuperar. Un hecho realmente histórico y dentro de toda esta coyuntura algo realmente muy positivo. Me imagino que en esta segunda confirmación agarraron las cosas con muchísimo más ímpetu. Fíjate, vos tenías la posibilidad, después se te desfumó y nuevamente tenés esa chance, hace que todos estén seguramente mayormente comprometidos con esto. Sí, justamente mencionaba en la asamblea de la Ode Sur el vicepresidente, mencionaba que Paraguay, Asunción concretamente, tiene dos años, lo cual es bueno y malo. Es malo porque es poco tiempo y bueno porque no tenés tiempo de desconcentrarte. Realmente tenés que estar enfocado dos años trabajando realmente a full. Esteban, ¿dónde se van a estar jugando estos Juegos Ode Sur 2022? ¿Y cuántos países se van a albergar? Sí, bueno, me parece interesante hacer un pequeño repaso de lo que son los Juegos Ode Suramericanos porque mucha gente sabe que se van a realizar pero tienen poca información. La Ode Sur es la Organización Deportiva Suramericana que es parte de la estructura olímpica mundial. Vamos a tener 15 países participantes, vamos a tener 31, 32 deportes y entre 47 y 48 modalidades. Para que tengan idea, el fútbol es un deporte y tiene tres modalidades, ¿no es cierto? Campo, sala y playa. Y así varios deportes, ¿no? Entonces son 47 modalidades que se van a disputar en un periodo de 15 días entre el 26 de marzo y el 9 de abril. Esa es la fecha propuesta. Todo esto tiene que ser ratificado por la Asamblea de Ode Sur en el 26 de abril que se va a realizar aquí en nuestro país. Pero ese es el programa inicial. Y la ventaja que tenemos es que tenemos dos grandes sedes como son la Secretaría de Deportes y el Parque Olímpico donde se van a disputar más o menos entre 22 y 24 modalidades separadas bastante equilibradamente entre ambas sedes y luego sí otras sedes repartidas por Asunción. En materia de infraestructura, entonces, ¿estamos preparados para recibir a todos estos atletas? Estamos bastante preparados. Tenemos que construir todavía cinco escenarios para cuatro deportes. Pero en términos generales sí estamos bastante cerca. Tendremos que hacer algunas modificaciones y la preparación, la puesta a punto, sí, es lo que va a haber que programar. Bueno, la posición del Ministerio Público es clara. Como escuchábamos hablar al fiscal Marcelo Pecci acerca de esta situación, es no soltar por ahora a Ronaldinho. Cuando le consultaban acerca del tiempo decían, no sé, están pensando recién en esta investigación, hace cinco días, esto puede durar tal vez un mes, tal vez dos meses, tal vez seis meses. No sabemos cuánto va a tardar esta cuestión. Por supuesto, el objetivo es dar con todos los implicados con respecto a esta falsificación de documentos, adulteración, pónganle el adjetivo que quieran colocarle, pero dar justamente con los responsables. Recordemos que el titular de Migraciones ya había renunciado, había dejado su cargo la semana pasada. No escuché ningún cuestionamiento en esta rueda de preguntas con respecto a Dalia López, que es también otra de las implicadas en esta situación. Sí, Sousa Lira, pero tampoco sé dónde se encuentra ahora mismo Sousa Lira. Lo de Dalia sí está en la imputación, pero sus representantes, Álvaro Arias creo que es uno de sus representantes, dijo que se encontraba con problemas de diabetes y que por eso no podía presentarse para dar ya su versión acerca de esta situación. Obviamente, el centro de la atención acá es el hombre brasileño, el astro del fútbol mundial, Ronaldinho, por la situación en la que se encuentra y todo lo demás ya está encajándose de la mejor manera a ir conectando esa hoja de ruta por la que se consiguieron estos documentos falsos y dar a conocer realmente qué fue lo que pasó y cómo es que él obtuvo estos documentos adulterados. Hay muchísimas preguntas que ojalá se esclarezcan lo más rápido posible. Mientras tanto, él va a seguir en la agrupación especializada. Está, incluso ayer ya se hablaba de que se iba a jugar un torneo y que algunos querían contar con él en su equipo. Se pelean todo por su pase. No sé si eso vaya a ser verdad, pero no, seguramente cuando transcurren los días vamos a tener un ambiente más dilucidado con respecto a esa situación. Bueno, nosotros seguimos acá, son las 9.39, si mal no veo, seguimos con Esteban hablando de algo así realmente positivo para nuestro país como son los juegos que van a estar disputándose aquí en Asunción en el 2022. Esteban, con respecto a la infraestructura, obviamente se tiene que hacer también una inversión económica grande para albergar unos juegos de esta envergadura por la cantidad de participantes que va a tener, por la cantidad de países que van a venir acá a tener justamente esos representantes por la cantidad de turistas seguramente que esto va a acarrear también. ¿Cómo se van dando esos trabajos de inversión? Bueno, nosotros estamos planificando construir, como decía en el bloque anterior, cinco escenarios. Hay que construir un velódromo, un patinódromo, canchas de hockey, pistas de BMX y un gran polideportivo para albergar lo que es gimnasia, gimnasia artística, rítmica, etc. Una de las ventajas en esta reingeniería de los juegos es que no se va a construir una villa suramericana, se va a hospedar a todas las delegaciones en hoteles de nuestra capital, con lo cual la inversión llega a la microeconomía mucho más rápido y en forma más directa. Implica un trabajo de logística muy importante, muy importante porque vamos a tener, calculen, 4.100 atletas, 1.500 entre delegados, técnicos y demás, 700, 800 jueces, luego los dirigentes de Ode Sur y de las confederaciones suramericanas, además de los turistas de la región que quieran acercarse o los parientes que quieran venir a ver a sus sobrinos, hijos, hermanos, amigos, etc. Entonces, realmente va a haber mucho trabajo de logística, pero la idea es bajar a la microeconomía más rápido esa inversión. Lo de no construir la villa olímpica me parece que no acertaba porque en los últimos juegos que se han realizado acá a nivel continente se ha demostrado que han fracasado posterior a la realización de esos juegos. Lo de Brasil fue algo exquisito en su momento, pero posterior a eso se dejaron abandonados y hoy en día están prácticamente inutilizables muchos de los locales que fueron unos adecuados, otros levantados de cero. La villa olímpica incluso está totalmente descuidada. Sí, normalmente lo que se hace se hizo por ejemplo en Medellín o en Santo Domingo 2003 Juegos Suramericanos y Panamericanos es construir por ejemplo en Medellín en zonas de emergencia en barrios muy humildes se construían casas se les compraba la casita que tenía la gente de la zona y se les financiaba a un plazo muy muy largo de manera que no sea gratis en lugar de entregarse totalmente gratis es lo que se hacía. En Santo Domingo se construyó también un complejo edificio muy grande para clase media en Toronto los Juegos Panamericanos fue para clase media media alta incluso o sea, cada país tiene su política de construir la villa y luego ver cómo darle es un legado también exactamente darle utilidad. Esteban, ¿cómo se solventan los gastos de estos escenarios que se van a construir? Dijiste que son cinco, ¿no? Sí, bueno, los Juegos están totalmente solventados por fondos del gobierno que son manejados a través de la Secretaría de Deportes y sí, es totalmente solventado por el gobierno. ¿Beneficios que dejarían todo esto? Sí, bueno, el presupuesto general son 90 millones de dólares que de entrada puede que aparezca mucho pero estamos hablando de una quinta o sexta parte de lo que normalmente se invierte en este tipo de juegos. ¿Y de lo que va a ingresar también con la venida de tantos turistas a nuestro país? Sí, genera muchísimo aparte de, bueno, la pregunta que me hacías de cuáles serían los beneficios de serían juegos como este y está lo que se llama legado que también que utilizaste vos. El legado es un conjunto de beneficios desde lo tangible a lo intangible. Lo tangible como son las mejoras o construcción de escenarios y lo intangible es la formación de dirigentes, la formación de atletas, el conocimiento en organizar y manejar grandes contingentes de personas como es esto y todo el proceso motivacional. Aquí hay que construir todo un proceso y construir y fomentar ese orgullo de ser buen anfitrión que tenemos naturalmente los paraguayos y los asuncenos que vivimos el año pasado en la final de la Copa Sudamericana. Afloró ese orgullo de ser buen anfitrión y eso es algo que hay que construir desde ahora. El orgullo de recibir gente en nuestra casa, de arreglar nuestras veredas, nuestras calles, nuestras casas, nuestras fachadas, nuestro trato de fomentar eso desde niños a adultos. Entonces, el legado que vos mencionabas es un conjunto de tangibles e intangibles y eso es lo más importante que dejan juegos suramericanos como estos que vamos a tener acá. Esteban, usted como un gran representante de lo que es el deporte del squash, que siempre dejaste la bandera bien en alto a nivel internacional, sino ¿qué sensaciones tenés por esto que se va a hacer aquí en nuestro país en el 2022? La verdad que es un orgullo y sobre todo una alegría pero porque conocemos el efecto de motivación que tiene, no solamente porque va a ser una fiesta durante 15 días, sino por todo el efecto que tiene en el deporte nacional a través de estos años. sabemos que el deporte es uno de los elementos que realmente hace feliz a la población, está comprobado cuando la selección de un país gana, en la semana se produce más en ese país, sea cual sea. Y el deporte en general ha sido muy bien utilizado en muchos países como un elemento de identidad, de orgullo y una persona orgullosa trabaja más y trabaja mejor por su sociedad. Hay otras instituciones involucradas también además del Comité Olímpico y de la Secretaría de Deportes para lograr finalmente eso que están buscando que es que el paraguayo se empodere y sea un buen anfitrión nuevamente. Sí, el Comité Olímpico está conformado por una suma de instituciones que son muchísimas a la par de la Secretaría de Deportes, el Comité Olímpico y las federaciones nacionales también están todas involucrándose de a poco, esto es un proceso y como saben se retomaron los Juegos hace relativamente poco tiempo, hace tres meses, con lo cual hay una curva de aprendizaje muy marcada pero que se está dando en este momento, hay que repasar contratos, manuales, estatutos, imagínense que son 47 modalidades y cada una tiene su manual por ejemplo, aparte de todos los requisitos que se nos establece en el contrato que a su vez eso establece un cronograma de actividades que tenemos que ir realizando paso a paso para lograr las subsiguientes actividades o hitos todo un desafío más allá más allá de que Paraguay sea local igual los competidores los deportistas paraguayes tienen que clasificar para participar a los sur no es que están directamente clasificados en general los Juegos Suramericanos son de clasificación abierta lo que hay es un límite de cupo por país se tiene en cuenta el cupo histórico hay delegaciones que traen 200 150 300 500 atletas hay delegaciones menores que traen 30 40 atletas y se saca un promedio en los últimos años y se le otorga un cupo a cada país y cada país debe seleccionar a los deportes a los que va a apostar entonces los deportistas de Paraguay al conseguir mejores resultados tienen posibilidad de estar en ese gran equipo paraguayo Esteban por último el tiempo real que tienen para los trabajos de esto ¿cuánto estamos hablando? Los juegos son en el 2022 es decir ahora pensamos si son dos años pero todo esto tiene que ser entregado seis meses antes un año antes ¿cuál es el tiempo real con el que contamos para dejar todo esto? Es una muy buena pregunta por por contrato los escenarios deben estar listos 90 días antes de los juegos tres meses antes tres meses antes y eso implica todo el proceso de de proyectar de construir y de hacer eventos de prueba hay que probar los escenarios por supuesto está eso también hay que probar los escenarios porque no hay nada ustedes saben que está en el mundo de la televisión también no hay nada como un ensayo real ante cámaras y bueno es más o menos algo así lo que tenemos que hacer nosotros en los escenarios pero vamos a llegar a tiempo totalmente 100% seguro y nosotros y nosotros vamos a seguir hablando por supuesto de esto en el tiempo que nos quede Esteban te agradecemos muchísimo la visita que te hayas tomado el tiempo para venir y conversar con nosotros acerca de esto y ya te decimos que vamos a estar invitándote más adelante ya por ahí para hablar también con otros protagonistas de lo que es esto que va a ser una fiesta realmente el año pasado como ya dijiste lo veíamos en la final de la Copa Sudamericana y todos sentimos ese contagio que nos trajo el fútbol con un evento de talla internacional y ahora al hablar de unos juegos sudamericanos en el que tantos países van a estar presentes seguramente la algarabía y todo lo que eso va a representar va a ser mucho más grande todavía Claro, imagínense que eso fue un evento un deporte un día estamos hablando de 47 modalidades a lo largo de 15 días imagínense hagan la multiplicación de lo que va a ser esa fiesta aquí en Asunción 2022 Una intensidad impresionante me imagino que se van a jugar todo muy seguido Sí, en un momento se llegan a Solapark 20 o 22 modalidades y hay un día donde tenemos 12, 14 finales en el mismo día Espectacular realmente Esteban, muchas gracias por la visita realmente Un gusto y cuando quieran Así hablamos con Esteban Casarino coordinador general de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 Jessica, hacemos una pausa Una pausa cortita pero ya venimos enseguida con tu media mañana y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.